Para que todos sepan a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retúe al cerecero Y no quiere que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo vivió mi propiedad privada Que verte solo vivió mi propiedad privada Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin pedidas ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor y el hermanos te lo olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin pedidas ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia El rencor y el hermanos te lo olvido Si tu me odias quedaré yo convencida Que me amaste ese amor con insistencia Quiero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Quiero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que vale más Yo humilde Tu orgulloso Oh, vale más Tu débil hermosura Piensa que En el fondo de la fosa